¡Hey! Entonces pues para ganar algo Pues que chiste tiene jugar si no te vas a ganar nada Pues bueno, siempre en lotería se dan situaciones Del que no sabe perder El que se le pasan las cartas El que se las pone El que le gusta estar diciendo que no la pierde O que ya casi gana con tal carta Y así Entonces pues aquí están algunas cosas Sobre mexicanos jugando lotería ¿Y qué más bien? Ándale pues De ver entonces Oye Rubén Que si viene tu tía ¿Cómo la ves? Si la conchita, que si viene Que vamos a jugar lotería, ¿no? Para que tengas listas ahí las cartas Y me busqué los frijoles porque pues no tenemos piedras Entonces Creo que están abajo de la cama Ahí los buscas Pero pues ya se hizo De a cinco pesos le dije para no vermos una macuada ¿Sí está bien? Ok Ya voy hombre Aquí tengo mi carta Ya, ya vamos a empezar Así de cuatro Ya sabes como sueño Pues golosa Sí Es que pues Relativo espiritual Hace tiempo Y jugamos lotería Y pues ahí nos dijeron Y ya con cuatro cartas Pues como que ya tienen más oportunidades De ganar Pues yo dije Pues total Cuatro cartas Pues me aviento ¿No? Como sea Y luego pues como que te agiliza el cerebro Acá porque te las prendes Todas y así Uso otra Uso otra Uso otra que no sea esta No Yo Espera mi pelo Yo la hice Yo la armé Y todo Si te das cuenta No trae el diablo Porque el diablo pues es de mala suerte Así fue como un equipo de cuatro cartas Y ya la verdad El resultado Muy bien Pues no Ahorita vas a ver Ahorita vas a ver Así de que a veces algo Doble chorro Doble cuatro esquina Doble llena No 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 Bien padre ¿Quién falta de entrar? Faltan Faltan dos pesos ¿Quién falta? Si Es que esta la uso yo Para poner mis monedas Para la lotería No No Si Sean tramposos Si faltan dos pesos ¿Quién falta de entrar? Si Yo falto Yo falto ya Ay Voy Espérame Prefieren de diez centavos O de veinte O de cincuenta centavos Van a ser dos pesos Para centro Dos pesos Para chorro Dos pesos Para cuatro esquinas Y diez pesos Para viena Porque hoy andamos Con todo Que ya empezó Voy a barajear yo Porque sus letras Por sus dos Las ponen Ya Me la sé Cuidón Las dan bien rápido Si le pasan a tu abuelita No es La rana El melón Ya pasó el músico El gallo Y el arpa ya pasó La rana Otra vez la rana Y la botella El bandolón La sirena El venado El pescado Que te esperes Se me están pasando todas Si compadre Lo que le digo No es que Yo la nete jugo Con esta carta Toda la vida Si esta No siempre ganamos Y ya llevamos Como tres campeonatos Mundiales De lotería Ganando con esta No la pierdo Ya por el venado Yo eh Venado y buenas El barril Buenas con el barril Otra vez Llevo como 13 pesos Ganados Plebes No es que te trae la mano La mano La mano no venía En la que mi carta Cuando gané El torneo mundial Esta no es Agárrense Ahora si plebes Porque ya con esta Les voy a ganar A todos El mundo Buenas con el mundo No ya se Pues es que no No he ganado ninguno Pero Ahorita Si es esta La que tenieron La cara Así he hablado Esta es Ay no No se vale No es que Ni una me llega No No yo creo que Este es mi último juego Ya porque Ya perdí como Tres pesos Y no No me está saliendo Nomás llevo Cuatro me han llegado Cuatro O sea Estoy bien salada Se las están poniendo ¿Verdad? Ey Ya no voy a jugar ¿Eh? ¿Ya ven? Ay no Todos se ganan Usted No, no Ya no juego yo No es que Siempre pierdo Así que chiste No Agüe Oye Nos ponen el negrito Yo también Nos ponen el negrito Hello darkness My old friend I've come to talk With you again Because a vision Softly creeping Left its seeds While I was sleeping And a vision That was planted In my brain Still remains Within the cell Of silence Y bueno Eso fue todo por hoy Espero que se hayan divertido Si les gusto el video No olviden darle like Compartirlo en sus redes sociales Con su familia Con sus amigos Con quien ustedes quieran Y suscribirse a mi canal Aquí abajo les dejo mis redes sociales Para que me sigan Ahí pueden estar también al pendiente De lo que estoy haciendo Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por quedarse al final Y bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil